Soy David Villanueva y al día de hoy te voy a hablar acerca del empoderamiento de las mujeres. Las mujeres son parte fundamental de nuestra sociedad. Su empoderamiento y liderazgo son necesarios para el desarrollo económico, social y democrático de Puebla y nuestro país. ¿Cuántas mujeres exitosas conocemos que han realizado grandes aportaciones al mundo? Que a pesar de los obstáculos como el machismo y la misoginia, demostraron que podían obtener importantes logros. En la Declaración de Beijing, en 1995, se presentó como una estrategia clave del desarrollo el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos los procesos de toma de decisiones como temas esenciales para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. El empoderamiento y el liderazgo son elementos que se complementan para dar paso a que sus voces y acciones impacten en la igualdad. Por ello, quiero compartirte 10 puntos básicos para fomentar el empoderamiento. Toma conciencia de tus derechos, capacidades e intereses. Promueve la igualdad. Actúa con responsabilidad social. Involúcrate en relaciones igualitarias y de respeto. Construye una autoestima saludable. Estudia y ejerce tu trabajo en lo que más te apasiona. Cuida tu salud. Promueve un ambiente de respeto a la dignidad humana. No dejes que nadie te diga que no puedes. Y lo más importante, comienza hoy. Como dijo Mary Wollstonecraft, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo. ¡Gracias! Estoy listo y estoy listo. Gracias.